Buenos días a todos. Yo creo que uno de los principales retos que tiene la gestión de los asuntos públicos en América Latina es la profesionalización de un sector cada día con mayor impacto y mayor auge en la relación del ámbito público con el ámbito privado, entendiendo que el ecosistema cada vez es más amplio nos requiere de mayores retos y de mayor interlocución y de gestión de los asuntos desde una perspectiva común, desde un diálogo bidireccional. Yo creo que es aquí donde esta gestión de los dos públicos tiene que avanzar y tiene que profesionalizarse desde un ámbito mucho más amplio que el actual y es aquí donde una empresa como Atrevia puede puede ayudaros sin duda con un equipo muy amplio. Entender hoy la gestión de los asuntos públicos tanto en Iberoamérica como en España exige tener en cuenta sobre todo la existencia de la Unión Europea, objeto político no identificado como lo definíamos que marca la realidad regulatoria en España pero también en los países latinoamericanos que quieren vender en Europa. La presencia de Atrevia en estos tres mercados, en Bruselas, en la Península Ibérica y en Latinoamérica, yo creo que es lo que permite prestar un buen servicio de asuntos públicos en un ámbito cada vez más profesionalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!